Hola, bienvenidos a esta nueva video cápsula El día de hoy trabajaremos sobre la ACL extendida Recordemos que las ACLs son las listas de control de acceso que se cargan de filtrar La ACL extendida ¿qué filtra? Filtra a partir de la dirección de origen, dirección de destino, del puerto, del protocolo Y bloquea el tráfico específico asociado a la ACL Algo importante es que se configura en la interfaz más cercana a la origen Y puede ser numerada o nombrada Si es numerada, se va a numerar entre 100 y 101 y entre 2000 a 2699 Para que 3D nos permite de 100 a 199 La configuración, en el modo de configuración global del router Hacemos la lista de acceso, le colocamos el número para el ejemplo 101 Denocamos o permitimos el protocolo que voy a hacer TCP192.138.2.0, que es la dirección de origen, su WICAR La dirección de destino, su WICAR Y la equivalencia del protocolo que quiero bloquear Para este caso, que va a ser el HTTP Para el ejercicio y para comprobarlo, vamos a utilizar paquetizar Entonces, ya tenemos una red implementada donde tenemos 4 redes Tengo la red 10, la red 192.138.40 La 192.138.20 Y la 192.138.30 Tenemos 2 servidores, el 26 y el 35 En este momento, ¿qué pretendemos hacer? Que todo el tráfico que venga de la red 10 Que sea ICMP, sea bloqueado Es decir, el PIN no le permite el PIN Pero, que sí me admita el HTTP Es decir, las páginas web Vamos a comprobar que en este momento me permite tanto el PIN Entonces, verificamos Decimos que A la 26 Y efectivamente Hay PIN Nuevamente Igual a 35 Y también hay PIN Listo Como ya verificamos que hay PIN Ahora vamos a verificar Que existe también la navegación web O el servicio HTTP Entonces, entro a mi navegador Dígito la edición 192.168.30.5 Me lleva al servidor Y vamos al otro servidor Que es 20.6 Y me lleva al servidor de CiberSax Listo, está comprobado Entonces, vamos a comenzar ahora sí Con la configuración De la ACL ¿Cuál es una ACL? Específica Es una ACL extendida Entonces, debe ser Lo más cerca al origen El origen en la 10 Significa que va a ser en el router 0 ¿Por qué interfaz? Pues por la interfaz que está conectada Directamente al router En la entrada Es decir, la interfaz Giga 0.0 Iniciamos Ingreso a mi router Y voy a la configuración Entonces Configure Terminal Perdón, enable primero Luego configure terminal Listo Ya estamos en modo de configuración global Voy a iniciar con la lista de acceso Entonces, digo Adceli101 El valor que le voy a dar Listo Si le digo interrogación Él me dice ¿Qué va a hacer? Permitir denegar O etiquetar Voy a denegar Voy a denegar ¿Qué voy a denegar? Él me muestra Algunos tipos de protocolos El IGRP El GRAY ICMP Para nuestro caso Vamos a denegar el ICMP ICMP Perfecto ¿Desde qué dirección de origen? Me está yendo Ah, ¿cuál es la dirección de origen? Pues la dirección de origen Que quiero que me bloquee La 192 168 Punto 10 Punto 0 Todo lo que venga de esa red Lo quiero Con la WICAR Que es la inversa de la máscara 0.0.0.255 Perfecto Ahora ¿A qué dirección de destino? Yo podría decirle A N A cualquiera Pero para el ejemplo Voy a hacerlo Una por una Entonces voy a decirle Que me lo denegue a la 30 Entonces voy a Por acá le digo Que a la 192.168 Punto 0 Punto Punto Perdón Punto 30 Punto 0 Y la WICAR 0.0.0.255 Perfecto Como es ICMP No tengo que hacer nada más Ya he creado La primera lista Que le digo Que me niegue El tráfico ICMP Pero ahora quiero Que me admita El tráfico HTTP Entonces hago exactamente igual HATLIS 101 La misma lista Digo que me permita Permit Pero si yo reviso acá Aquí no me aparece El HTTP Pero si me aparece TCP y UDP HTTP Es TCP Entonces digo Ah listo Entonces el TCP Perfecto Desde que Dirección de origen La misma dirección de origen 192.168.10.0 Con la WICAR 0.0.0.255 Recuerden que la WICAR La inversa en la máscara Hacia que dirección Va a permitir A la 192.168.30.0 Con la WICAR 0.0.0.255 Ahora Si genero la interrogación acá Me dice que equivalente a que Pues como necesito especificar Que tipo de protocolo Porque si le dejo solamente así Me va a permitir Todo TCP Y yo solo quiero Que me permita HTTP Entonces para digo EQ Que sea equivalente Y él me dice Ah A FTP A POD A SMTP A TELES O A www Entonces www Que va a ser el HTTP Ya le estoy Denegando el tráfico Revisemos DUTCHOU ADCELLIS Y ya tengo la 101 Está denegando el tráfico ICMP De la 192.168.10 A la 30 Y está permitiendo El tráfico TCP De la 10 También a la 30 Que va a ser El HTTP O el www Perfecto ¿Qué más nos falta hacer? Pues nos falta Asociarla A una interfaz Cuando tenemos que asociarla A una interfaz Pues ¿Qué interfaz es? Pues la que está más cercana A la dirección de origen Que va a ser la GIGA 0.0 Que es esta interfaz La que está más cercana A la interfaz Perfecto A la red de origen Entonces Debo ingresar A mi interfaz Interfaz GIGA 0.0 Perfecto Y ahora Le digo IP Access Group El número De la lista De acceso Que estoy generando Y igual Me va a permitir Si es de entrada O de salida Como el tráfico Va ingresando Va a ser una Hace la entrada Digo IN Perfecto Revisemos Guardamos esto Do WR Que va a guardar La configuración Y vamos a revisar ¿Qué pasa? Si yo digo Do Show Runing Config Do Show Runing Config Para que me muestre La configuración Nos vamos a dar cuenta Que Como están las listas De acceso Y si la interfaz GIGA Ya la tiene Claro Dice IP Access Group 101 De entrada Perfecto Ya está perfecta Y la lista de acceso 101 Tiene que el tráfico De la 192 ICMP Desde la 10 Hasta la 30 Y permite el tráfico Triple W O el HTTP De la 10 a la 30 Perfecto Revisemos Para eso Vamos a enviar Un PIN Entonces Vuelvo a mi máquina Vuelvo a hacer El tráfico 30.5 Para verificar Que efectivamente Están sirviendo Mire Sigue Habilitado El servidor Miremos La 20.6 Y vamos a ver Qué pasa Y fíjese Que la 20.6 Ya va a presentar Un problema ¿Por qué? Porque yo no le he admitido Entonces me dice Que tiempo De espera agotado ¿Qué sucede? Que cada vez Que yo hago Una lista De control de acceso Recuerden Que el deniga Tiene un Denigue Todo el tráfico Mientras yo Explícitamente No lo permita Él va a negarlo O sea que Solo me está permitiendo La 30 Pero fíjense Que si Me permite La 30 30.5 Porque yo leí Que no la permitiera Ahora bien Vamos a Ejecutar El pin Entonces vamos Por el pin Y voy a hacer Exactamente igual Es decir Pin a la 192 Punto 168 Punto 30 Punto 5 Destino Alcanzable Si le repito Al 26 Vamos a ver Qué pasa Que la otra red 20.6 Pues también Destino Alcanzable ¿Por qué? Porque simplemente No he admitido El tráfico Pero ya me está funcionando ¿Por qué veo que me está funcionando? Porque si me permite El tráfico HTTP A la 35 Pero bueno Necesito crear Dentro de la misma lista De acceso Que me permita El tráfico A la 26 Entonces vamos por acá Yo puedo Generar la misma lista De acceso Entonces Access list 101 Permit Listo TCP De la dirección de origen 192.168.10.0 Con la WICAR 0 0 0 255 Hasta el destino 192.168.20.0 Ya no es la 30 Sino ahora es la 20 Con la WICAR 0 0 0 0 0 255 Equivalente Que me permita Al triple W Perfecto Ya le estoy generando Y también le voy a decir Que me permita El ICMP Entonces Le puedo Borrar esto por acá Pero que le permita El ICMP ¿A quién? Pues le permita El ICMP Solamente Hacia el tráfico Que vaya De la 10 A la 20 Entonces ICMP Perfecto O sea que lo único Que he bloqueado Es el ICMP Hacia la 30 Pero no hacia la 20 Si reviso Mi lista de acceso Do show access list Nos vamos a dar cuenta Que ya tiene Cuatro elementos Nos dice Ah listo La primera Dice Deniegue el tráfico Del ICMP De la 10 A la 30 Permita el tráfico HTTP De la 10 A la 30 Permita el tráfico De la 10 TCP O HTTP De la 10 A la 20 Y permita El ICMP De la 10 A la 30 Como ya está aplicada En la interfaz Ya no tenemos que hacer Nada más Simplemente comprobemos Nuevamente Entonces Vuelvo a mi ICMP Listo Le voy a dar un pin Nuevamente A la 26 Y efectivamente Mire Ahora si está pasando Pero démosle pin A la 35 No Porque yo le dije Que a la 35 Simplemente me van a responder Y mire quien me responde Me responde la puerta de enlace Por último Revisemos Las páginas A ver si me les permite Revisar Las dos páginas Como ya las habilité Debería estar permitiéndolas Te digo 192.168.30.5 Que ya estaba Efectivamente Me abre la página web Y la 20.6 Y aquí También me permite Habilitar La página web Es decir Hemos creado ya Nuestra ACL Extendida Filtrando el tráfico ICMP Y permitiendo El tráfico HTTP Eso es todo Por el día de hoy Los espero En la próxima Videocápsula